... Yo tengo una niña pequeña de 3 años y uno de 10 meses. Pero la de 3 años, cuando vamos al baño, siempre le digo... ...mira, el agua se va a la depuradora, que es donde trabaja mamá. Pues le explico algo tan simple como limpiamos el agua... ...para que luego pueda ir al río y puedan vivir los peces. Nosotros nos encontramos en la depuradora del Prat de Llobragat... ...que es la depuradora más grande de Cataluña. La contribución al medio, y no solo al medio, sino también a la sociedad... ...es muy elevado, porque el agua depurada no solo se envía al medio... ...ya sea al río Llobragat o al mar Mediterráneo... ...sino que también se hace una contribución en distintos usos... ...medioambientales, entre ellos puede haber un uso agrícola... ...puede haber un uso de mantener el propio caudal del río Llobragat... ...también hay la recarga de acuíferos... ...y también hay, en caso de sequía extrema... ...la posibilidad de alimentar la ETAB de Sant Joan de Espí... ...que a la vez es quien suministra y distribuye... ...el agua potable a la ciudad de Barcelona. Sin agua no podríamos vivir, entonces el hecho de poder cuidarla... ...para mí es el valor más importante que tiene este trabajo... ...y no lo cambiaría por nada del mundo. Es mi mayor motivación saber que no hago solo un trabajo para mí... ...sino que hago un trabajo para todos, para el medio ambiente... ...nosotros trabajamos mucho en equipo... ...esto es como un coche que tiene cuatro ruedas... ...si falla una de las ruedas, el coche no tira... ...lo único que tenemos que hacer es creerlo... ...y que nos den los medios para poder hacerlo... ...y podremos empezar a cambiar las cosas... ...yo creo que sí, soy optimista.